Amo esta tierra y a su gente de trabajo Vivo en la historia que aquí se construyó Es la grandeza que alimenta mi esperanza Amo su costa, su montaña, a su selva y su canción Voy de la mano con quien respeta mi raza Creo en el ahora porque fuerte está mi fe Soy San Andrés, soy de la tierra de los gustas Soy mexicano y de Veracruz también Mi porvenir yo lo he sido trabajando Tengo confianza porque así lo voy a hacer Somos del sol y sigo haciendo mi camino Soy de la gente que el tabaco trabajó La de mis sueños en el salto de Yipantla Donde he cantado con el alma a la mujer y al corazón Voy de la mano con quien respeta mi raza Creo en el ahora porque en ella está mi fe Soy Veracruz, soy de la tierra de los gustas Soy mexicano y he nacido en San Andrés Soy del color de mis pasiones y sin duda Soy del color de mis pasiones y sin duda Soy del color de mis pasiones y sin duda Soy de la tierra de los gustas Soy mexicano y he nacido en San Andrés Soy del color de mis pasiones y sin duda Vivo orgulloso porque aquí sigo de pie